Hola a todos y bienvenidos una vez más a otro video para el canal, en esta ocasión les traigo el mejor addon de Ben 10 que existe en todo Minecraft, un addon que te estará permitiendo poder transformarte en todos los aliens de todas las series de Ben 10, así que si quieres saber todo al respecto sobre este mod y también su forma de instalar, quédate que vamos a comenzar, pero no sin antes pedirte que por favor te suscribas, ya que eso me estará ayudando muchísimo a seguir subiendo videos como este, recientemente habremos llegado a los 10.000 suscriptores, así que por algo será, te recomiendo que le eches un vistazo al canal, estoy seguro de que algo te puede gustar. Y luego de esta rugida de tripas, ahora si que si, comencemos. Primero que nada, este mod se llama Ben 10 Addon, el cual como su nombre lo dice, será una adición de otro mod, el cual será Heroes Expansion, que estará trayendo todos los artefactos de héroes de Marvel y DC, el cual no les voy a mentir, se ve bastante genial, pero lamentablemente tengo que decirles que todo esto solamente estará disponible para la 1.12. Si, lo sé, es una desgracia, pero bueno, que se le va a hacer, pero lo que más me duele es que el mod realmente está muy bien hecho, esperemos que con la resurrección que tuvo Ben 10 en estos últimos días, y si, estamos hablando del Carnitrix y el Chackitrix, en serio, las personas de internet son maravillosas. Tengamos la esperanza de que este mod pueda tener un port para versiones recientes. Al momento de descargar este mod, estaremos encontrando estas 4 pestañas, en las que tendremos ropa, los Omnitrix, algunos uniformes y también cosas para poder obtener algunos artefactos. Pero en este video no estaremos indagando en crafteos, únicamente estaré hablando sobre los diferentes Omnitrix, la forma de utilizarlos y, sobre todo, su forma de descargarlo. ¡Qué agradable sujeto! Y sí, normalmente en este canal no hacemos ese tipo de cosas, pero desgraciadamente este mod requiere de un trato especial. Así que dicho todo esto, comencemos con el primer Omnitrix. Pues bien, al momento de que finalmente encontremos un Omnitrix, lo que debemos hacer es darle clic derecho, y con esto nos lo estaremos poniendo. Y obviamente, al tratarse del primer Omnitrix, tendremos los mismos problemas que el primer Ben 10. Y otra cosa muy importante es ir a la barra de controles y cambiar las teclas a tu gusto. En este caso, yo las tengo puestas de esta manera. Pues bien, lo primero que debemos hacer es simplemente darle a la X, con esto estaremos abriendo por primera vez nuestro Omnitrix. Y tal y como les dije, para poder seleccionar determinado alien, necesitamos esas teclas. Aparte de las teclas, para tener más selecciones de alien, lo que debemos hacer es hacer shift y girar con la rueda del ratón. De esta forma, estaremos rotando entre los 10 aliens que tiene el Omnitrix. Y sí, escuchaste bien, tenemos a los 10 aliens iniciales del Omnitrix. De verdad se tomaron la molestia de meter a todos los aliens. Pero bien, como las teclas lo dicen, para poder seleccionar algún alien, solamente tendremos que apretarla. En este caso, si nosotros queremos transformarnos en fuego, nos estará pidiendo la X. Pero tal y como les dije, el Omnitrix nos estará transformando en un alien que no queramos. Ahora bien, volviendo con las habilidades de los aliens, en la parte de arriba tendré una barra de habilidades, con las que podremos activarla con la letra X o con la R. Con la letra R podremos llegar a crear cosas sin necesidad de utilizar mesa de crafteo. También, otra habilidad que tendremos con materia gris es que podremos llegar a trepar. Y vaya, quien lo diría, justo a tiempo se acaba de terminar el tiempo del Omnitrix. Y sí, desgraciadamente no podremos llegar a activarlo hasta que la luz se vuelva a poner de color verde. Voy a comerlo, pero me ofende muchísimo. Bien, ya pasamos el tiempo suficiente para poder transformarnos. Y sí, me cambié el pack de texturas, ¿qué pasa? Ahora volvemos a activar el Omnitrix y elegimos un alien al azar. Y miren nada más, ahora sí que sí, nos ha tocado uno interesante. Tendremos habilidades como la de poder tirar fuego a nuestros enemigos, y con la que podremos incluso romper algunos bloques. Y otra con la que podremos crear una tormenta de fuego a nuestro alrededor. Y también como detalle extra, cuando nos metamos en el agua no podremos usar habilidades y nuestro personaje se apagará. De verdad, es que incluso también tuvieron cuidado con este pequeño detalle. Bien, vamos a activar por última vez este Omnitrix para ver si nos deja un alien decente. En este caso me apetece convertirme en bestia, vamos a ver si nos puede transformar en bestia y no, desgraciadamente nos convertimos en Ultra T, vaya cosas. Y lo peor de todo es que nos transforma en el peor alien de todo el Omnitrix. Y bueno, honestamente, Ultra T cuando estaba en la serie tenía uno de los diseños más pacheros, pero en este mod es el equivalente a tener una piedra. Bien, vamos a ver si ahora sí tenemos un poco más de suerte. Es que ni me voy a molestar en elegir algo, porque al final me va a dar algo totalmente al azar. Y vaya por Dios, una vez más me acabo de dar a este sujeto. Ahora puedo sentir lo que sentía Ben 10 cuando no le tocaba lo que quería. Bien, vamos a hacer esto ahora sí una última vez. Esperemos que ahora sí nos salga algo decente. Vamos a intentar elegir a Acuático. Y vaya, me convertí en bestia, ¿quién lo diría? Ya que si bien tendremos la desventaja de no poder ver todo claramente, podremos detectar todo lo importante. Como estarán viendo, cada vez que yo estoy avanzando, estará saliendo un texto de pisadas. Quitando de que estemos totalmente ciegos, bestia es fácilmente uno de los aliens más poderosos de este reloj. Ahora pasamos con el Omnitrix recalibrado, el Omnitrix de la serie de Alien Force. Este Omnitrix podremos colocarlo de la misma manera que el Omnitrix anterior, únicamente darle click derecho con este en la mano. Los cambios que podremos ver al momento de tener este Omnitrix, obviamente será en el sonido. Pero lo que más nos importa, obviamente, serán las nuevas formas alienígenas. Y sí, nuevamente tendremos a todos los nuevos aliens de la serie de Alien Force. Bien, vamos a ver si ahora sí podemos encontrar un alien interesante. ¡Ojo! Pero si aquí tenemos a Homongosaurio. Bien, vamos a transformarnos en Homongosaurio, a ver si tenemos la suficiente suerte. ¡Y ojo! Homongosaurio tendrá tres habilidades diferentes. En la primera podremos llegar a hacernos mucho más grandes. Me parece que en esta forma somos casi tan grandes como los zombies gigantes de Minecraft. Obviamente al ser Homongosaurio seremos mucho más fuertes, pero como lo notamos somos un poco más lentos. Y otra cosa interesante de este nuevo Omnitrix es que podremos volver a transformarnos en nosotros mismos cuando queramos. Ya que recordemos que este nuevo reloj tendrá mucho más control que el anterior. Bien, ahora vamos a intentar transformarnos en otro alien, esta vez en uno de mis favoritos. Ahora vamos a ver si tenemos suerte. Y efectivamente, ahora mismo somos Fuego Pantanoso. Fuego Pantanoso tendrá la habilidad de poder tirar fuego, además de poder crear alrededor de él una barrera de hierbas. Esta barrera en cuanto alguien se acerque le estará haciendo daño. También podrá impulsarse con las llamas de su fuego haciendo que pegue enormes saltos. Y también podrá arrojar a largas distancias sus espinas, las cuales funcionarán como si fueran flechas. Este en mi opinión tiene que ser el alien más completo de este Omnitrix. Y estoy seguro de que todos los fans de este Ben 10 se estarán preguntando si también tenemos a Alien X. Y efectivamente, Alien X se encuentra en este Omnitrix. Lamentablemente, como en la serie, siempre vendrá limitado. Ya que si nos transformamos en este, no podremos llegar a movernos. Y no solo eso, sino que en nuestros ojos estaremos viendo esta pantalla. Como podrán ver, únicamente tendremos dos habilidades. Con la R regresaremos a nuestra forma humana, mientras que con la X estaremos tratando de usar al Alien X. Y esto es una cosa que dependerá totalmente de tu suerte. Ya que si no te dan el permiso de poder utilizar a Alien X antes de que se termine el tiempo, no vas a poder utilizarlo. Y créanme, he estado en esta forma durante 30 minutos sin poder moverme. Pero como en la serie, si logras desbloquear el potencial de Alien X, este se volverá en el ser más poderoso de todo reloj. Ahora pasamos con el Chaketrix. Es broma, en este mod no existen este tipo de cosas. ¿Verdad que te engañé? Así que vamos a continuar con el Ultimate Matrix. El cual, al momento de usarlo, tendremos tres funciones. En las que únicamente estarán divididos los aliens del reloj. En la opción 1 tendremos a los aliens de Alien Force. Mientras que en el segundo tendremos algunos añadidos extra, como cannonball, cuatro brazos o incluso muy grande. Y si, quien lo diría, en este Omnitrix podremos transformarnos en muy grande. El cual, como su nombre lo dice, será el alien más grande de todo reloj. Y por si fuera poco, si usamos su forma suprema, podremos hacernos todavía más grandes. Por lo que si apretamos la tecla M, estaremos transformándonos en su versión suprema. Con la que ahora sí, no solamente seremos más grandes, sino que tendremos muchísimo más poder. Tendremos habilidades como, por ejemplo, tirar un poderoso rayo láser. La de poder crear pisotones que estén haciendo daño a nuestros enemigos. O incluso, podremos llegar a volar. Y sí, al tratarse de un reloj mejorado, este puede tener la capacidad de regresarnos a nuestra forma normal cuando queramos. Bien, ahora intentamos elegir otra forma suprema. En este caso, vamos a ver si podemos encontrar a Mono Araña. Y sí, justamente aquí lo tenemos. Y como estarán viendo, ahora me habré transformado en un mexicano. Imbécil, te crees muy gracioso. Mono Araña tendrá habilidades de velocidad, de poder trepar y también de poder tirar telarañas. Estas últimas no tendrán demasiada ciencia. Únicamente serán telarañas normal de Minecraft. Pero vamos por lo que nos interesa. Si nosotros presionamos la tecla M, nos estaremos transformando en Mono Araña Supremo. Con el que tendremos las mismas habilidades, solamente que ahora seremos muchísimo más fuertes. Y claro, no podríamos terminar este video sin habernos transformado en un Mongosaurio Supremo. El cual como en la serie será muchísimo más fuerte, podrá usar habilidades de misiles y también un enorme rugido que estará atacando a los enemigos que se encuentren cerca. Y como dato extra, cuando estés utilizando alguna transformación suprema, la batería del Omnitrix se estará agotando mucho más rápido. Y por último tendremos el Omnitrix de Ben 10 Ultimate, el cual será el modelo más avanzado de los anteriores. Y eso se puede notar, ya que este Omnitrix será el que guarde más cantidad de aliens. Ya que como verán, tendremos a todos los aliens clásicos más algunos añadidos. Y no es ustedes, pero al menos esta nueva interfaz me parece muchísimo más agradable. Así que para nuestro primer truco con este Omnitrix, vamos a transformarnos en 4 brazos. Y bueno, vaya decepción, únicamente tengo 2 brazos. Pero bueno, se trata de Minecraft, tampoco vamos a pedir un diseño súper espectacular. Obviamente como en la serie, 4 brazos será un alien orientado al combate, por lo que su principal fortaleza obviamente será la fuerza. Y al igual que un mongosaurio, de vez en cuando podremos llegar a tirar rocas gigantes. O por su defecto, también podremos llegar a trepar. Bien, ahora vayamos con un alien que sí que de verdad tenga buenas habilidades. En este caso, vamos a elegir a Clockwork. Uno de los aliens más lentos de Ben 10, pero al mismo tiempo también ser uno de los más poderosos. Ya que por ejemplo, tendremos habilidades como la de poder tirar rayos, poder hacer que todo a nuestro alrededor sea mucho más lento, viajar por dimensiones, ser inmune a proyectiles y lo más roto de todo, podremos hacer que el mundo avance mucho más rápido. Si bien este alien puede ser bastante lento, las habilidades que tienen lo estará compensando bastante. Y ya para terminar, vamos a transformarnos en Armadillo. El cual tengo que decir que es uno de mis aliens favoritos. Desde poder tener una increíble fuerza, poder minar de una forma extremadamente rápida, poder lanzar rocas a larga distancia, crear una onda expansiva a su alrededor, y también crear un poderoso terremoto que estará atacando a todos los enemigos a corta distancia. Y no contento con ello, también podremos meternos bajo tierra, para de esta forma poder desplazarnos o incluso cubrirnos de algunos ataques. Ahora ven por qué les dije que Armadillo era uno de mis aliens favoritos. Pero dime, ¿cuál de todos estos aliens que te llegué a mostrar fue tu favorito? O mejor aún, puedes comentarme cuál es tu alien favorito de todas las series de Ben 10. El mío es Echo Echo Supremo, por Dios, qué diseño más hermoso. Pero antes de que te vayas, ahora sí, vayamos directamente a cómo descargar este addon. Pues bien, lo primero que debemos hacer es ir al enlace que te estaré dejando en la descripción. Te estará llevando directo a Curse Forge. Y en esta parte, en la de Files, podremos descargar el mod. Tiene que ser el último, el de la 1.12.2. Esperaremos unos segundos y ahora sí, lo guardaremos donde queramos. Yo les recomiendo, sobre todo, guardarlo siempre en el escritorio. Y en el escritorio nos percataremos de que no tiene la misma apariencia de un mod normal. Y eso es porque este es un addon. El siguiente paso es volver a la descripción del video y seleccionar el segundo link. El cual te estará llevando a esta página. Estos textos de color verde serán un link que te llevarán a los mods que necesitas. Porque sí, este addon requiere de otros mods para poder funcionar. Así que luego de haber descargado todos los mods, ahora sí, simplemente los meterás en la carpeta de mods. Y ojo, el proceso es el mismo para premium y no premium. Así que no se asusten, simplemente busquen esas carpetas. Luego de iniciar el juego nos percataremos de que todo está en su lugar. Nos vamos al botón de mods y efectivamente vemos que todo está correctamente instalado. Por lo que salimos del juego y nos dirigimos una vez más a las carpetas. Y ahora estaremos viendo que se nos habrá creado una nueva carpeta con el nombre de addon pack. En esta parte, ahora sí, vamos a meter el addon de Ben 10 que acabamos de descargar. Cerramos las carpetas y ahora sí volvemos a iniciar el juego. Sé que al principio puede parecer algo complicado, pero créeme. Una vez que inicies en el mundo de los addon packs, esto será algo muy sencillo. Así que una vez más, dentro del juego, simplemente iniciamos una nueva partida y con eso ya tenemos nuestro addon instalado. Y con estos sencillos pasos vas a poder tener tu Omnitrix totalmente funcional y divertirte con tus amigos. Y bueno chicos, espero que les haya gustado, que sean divertido, que es lo más importante para mí. Si les gustó el video, les pediría que por favor dejaran un like, comentaran qué les pareció este video, qué otro tipo de videos les gustaría ver en el canal y también suscribirse, que eso es muy importante. Recuerden que Kevin es el mejor personaje de Ben 10 y nos vemos en el próximo video. Chau. Maldición, me quedé atrapado otra vez por hacer la despedida.